Hola muchachos, espero que tengan un excelente día, les habla Dustin Hurtado. En este video les traigo buenas noticias, esas noticias que dan gusto darlas muchachos. Hablamos de un programa completamente gratis, o sea 100% gratuito, no van a gastar un solo centavo. ¿Listo? Eso es bonito, ¿no? Pues dígame si no es buena noticia. Hablamos del mini Todo el Video Converter, es un convertidor de video y también para grabar pantallas, todo en uno completamente gratis. Maneja más de mil formatos, ¿listo? Para que tengan en cuenta. Ahora, recuerde que esta empresita hermosa, bonita y preciosa, ya nos había regalado anteriormente un programita que era el Movimaker, que es un editor de videos y también es que he creado un tutorial mostrando cómo funciona este editor de video, 100% gratuito. Todos los enlaces, incluido este, estarán en la descripción de este video. ¿Listo muchachos? Bien, entonces empecemos. Para descargarlo, simplemente vamos a primer click aquí donde dice Download o en la parte de arriba donde dice Video Converter. En cualquiera de los dos, la descarga será directa. ¿Listo? Por ahora, el idioma será solo inglés, pero muy seguramente la actualización va a ser pronto para que esté en español. Una vez descargado e instalado, vamos a obtener este programita con tres funciones principales. Para esta ocasión vamos a hablar de conversión de video y grabador de pantalla. Esta segunda opción es ilegal en YouTube, por lo cual no vamos a hablar de ella. ¿Listo? Bien muchachos, para convertir videos, maneja más de mil formatos y todo completamente gratis. Para añadir archivos, simplemente podemos darle click en esta opción del medio y podemos añadir un video o simplemente podemos venir aquí para añadir archivos o carpetas, o sea, muchos videos a la vez. Por ejemplo, añadimos un archivo, abrir, y él me dice que este archivo originalmente es un MP4, un video, ¿sí? De 1920 x 1080 con su tiempo y su peso. Y yo lo quiero pasar, por ejemplo, pues no lo quiero pasar a MP4 porque no haríamos nada, pero podría convertirlo a un formato audio, ya que esto es una canción y podríamos quitar el video y solo sacar la canción. ¿Sí me hago entender? Que me quedaría pesando 8.36 megas. Facilito, muy sencillo, yo podría adivinamente darle aquí convertir y listo. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales tenemos varias películas o muchos archivos a la vez. Aquí es recomendable, como se va a demorar harto tiempo convirtiendo, yo podría indicarle aquí en el programita de que una vez finalizado todo, me apague el computador. ¿Sí? Me apague el computador finalizado todas las conversiones. Para este caso no lo vamos a hacer. Y al finalizar le podemos dar aquí en convertir todo. O sea, podemos indicarle aquí cuál es el formato que queremos en todo y convertir, papá. Así trabajamos con muchos archivos a la vez. Esto se le llama trabajo por lotes. En este caso démosle convertir. Miren lo fácil que es o lo rápido que es. Y una vez convertido, pues él me va a soltar este archivo que sería mp3 una canción. ¿Dónde lo haría? Podemos venir aquí en convertidos, o sea, un historial. Le podemos dar aquí en mostrar en carpeta. Y listo muchachos, vean, aquí está la canción. Ya no tiene video. Es una canción, bueno. Solo que no la puedo colocar por motivos de copyright en YouTube. ¿Listo muchachos? Bien, aquí ya hemos convertido. Recuerden que así como he convertido a un mp3, podría convertirlo a cualquier formato de video. O podría convertirlo en diferentes dispositivos, o bueno, sistemas operativos. Audio, video, lo que ustedes deseen trabajar. ¿Listo muchachos? Bien, hasta aquí la conversión de video perfecta. Ahora miremos lo que es el grabador de pantalla. Sí, grabar la pantalla. Por ejemplo, yo podría indicarle que quiero grabar toda la pantalla. O podría indicarle que quiero grabar solo una zona. Por ejemplo, esta carpeta, vean. Que solo me grabe esta carpetica. Hasta aquí. ¿Listo? Una región se le llama eso. Podremos quitar el audio del micrófono para esta ocasión. Porque pues no, ya estoy usando el micrófono en este momento. Y aquí está el sonido del sistema. Todo esto lo podemos hacer. Y pues si ustedes quieren adicionalmente, pueden configurar aquí. Para que el video, por ejemplo, lo que sería el mouse, tuviera digamos un resalto. Así como en este momento está el mouse. Si ven que con clic izquierdo y clic derecho maneja otras ondas. Y tiene un fondo amarillito. Yo podría indicarle todo esto aquí, vea. Por ejemplo, que al hacer con el clic izquierdo, clic derecho. Bueno, el del medio. Clic derecho. Y yo puedo cambiar aquí de color. ¿Sí me van a entender muchachos? Todo esto lo podemos hacer aquí en configuraciones. Así mismo podemos indicarle dónde quiere que salga el video y cuántos fotogramas. Por ejemplo, a 30 fotogramas por segundo. Con calidad alta. ¿Sí? Sencillo, ¿no? Fácil y sencillo. Bien. Vamos a darle OK y vamos a darle Grabar. Nótese que con F6 paramos la grabación. En este momento todo lo que yo estoy haciendo aquí está quedando grabado. ¿Sí? Todo lo que yo estoy haciendo acá. Por ejemplo, clic y suprimir. Se fue. Deshacer, eliminar. Listo. Nótese que aquí al final me está indicando aquí abajito que voy 14 segundos y puedo parar o pausar la grabación. En este caso vamos a pararla. Y aquí está el videíto, vean. Vamos a darle doble clic. O podemos indicarle simplemente que me muestre dónde está guardado. Veanlo aquí. Y aquí yo le puedo dar doble clic. Y se me abriga el video que ya pues indicamos anteriormente que todo estaba quedando guardado, vean. Todas las acciones quedaron grabadas. Y si hubiera tenido el micrófono activo, pues en este momento estaremos escuchando a toda mi voz. Pero bueno, yo creo que dos veces ya es suficiente. Ya solo con una es suficiente. Bien, muchachos. Como vemos, es muy fácil trabajarlo. Maneja muchas opciones y todas completamente gratis. Unos me preguntaban que si tenía marcas de agua. No. No tiene marcas de agua porque es un programa completamente gratis. No va a manejar licencias premium de ningún tipo. O sea, técnicamente hablando, no hay una versión premium. Esta es la versión premium y es la gratuita. ¿Listo, muchachos? Bien. Espero que les haya gustado el video. Espero que haya sido entretenido. Y exploren otras funciones que en este momento no puedo lastimosamente indicarlas. ¿Listo, muchachos? Recuerden que les habló Dostin Hurtado y el conocimiento es para todos. Espero que tengan un excelente día, muchachos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!